¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos Convención! ¡Vamos! ¡Vamos Convención! ...que tenemos морppención. pero transparente, que esté todo entre varillas, y no estar todo en varillas en las convenciones que no me pueden imponer, que no me pueden imponer, que no me pueden imponer, que no me permití, que no es convención limpia y transparente, como todos los militantes en el derecho al voto, como dice la democracia, que es elegido y elegido, por eso decimos que no hay convención, no hay convención, no hay convención, no hay convención. No hay convención, 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 ¡Gracias!